que tal compañero felicidades si estás viendo este vídeo es porque eres acreedor precisamente adquirir precisamente un equipo son en cualquiera de sus dos versiones o categorías pdl 5600 o pdl 4100 a lo largo de este vídeo estaremos llevando a cabo diferentes aspectos a mostrar en cuanto a las cualidades del equipo son y como éste es sin duda alguna el mejor equipo de diagnóstico automotriz que tú pudiste haber adquirido para poder en este caso trabajar más profesional en cuanto al servicio automotriz que tu rubro amerita bienvenidos a este vídeo de capacitación el cual está enfocado precisamente al uso del escáner de esta marca son que es una marca de snap on y que se está posicionando rápidamente en el mercado nacional mexicano así de que no lo esperemos más y acompáñame a ver el funcionamiento de este equipo y cómo podemos sacarle el mayor provecho con todas las cualidades del cual viene equipado para ello y como tal ya sabes precisamente cómo está constituido este equipo que tiene una carcasa resistente tiene un touch screen precisamente reforzado en la parte superior este por su versión 5600 encontramos las conexiones para osciloscopio y en este caso la toma de energía por este lado la conexión para la cablería del dlc y nuestra sd que cuando tú obtengas la nueva en este caso actualización te va a estar llegando esta sd y solamente será cuestión de insertarla en el equipo y con eso es más que suficiente para que se actualice inmediatamente este es el puerto usb en el cual vas a poder conectar tu equipo a tu pc para poder sustraer las imágenes tenemos lo básico lo que es el botón de aceptación cancelar izquierda derecha arriba abajo el encendido del equipo y este botón del centro es para tomar lo que son las capturas de pantalla de la imagen que estás viendo en ese momento por ejemplo quiero fotografiar esta pantalla solamente presionó se empieza a guardar lo que la imagen y ya la tengo disponible en la memoria para hacer aterrizar directamente a la computadora esto es en sí básico lo que es el sistema este equipo cuenta con la versión 19.2 que es la más actual y vamos ahora a ver las funciones especiales del equipo para que le saques el mayor provecho este vídeo de uso está precisamente enfocado para los dos equipos ya sea el pdl 4100 o el pdl 5600 cabe resaltar que la diferencia entre estos dos equipos es el osciloscopio y la base de datos con sus pruebas funcionales a lo largo de esta presentación vamos a estar viendo algunas de las características especiales que el equipo trae consigo y finalizando esta misma presentación estaremos con unas grabaciones en las cuales precisamente estamos analizando el modo 1 de diagnóstico y algunas recomendaciones y sobre todo también el uso un poco más avanzado de este de cualquiera de estos dos equipos cabe resaltar que este vídeo solamente es para el uso en tanto al funcionamiento de capacidades y ya será destreza de cada quien el poder desarrollarlas a su máxima expresión por otro lado la vuelvo a rescatar este este vídeo informativo es precisamente para el pdl 4100 que es el que están viendo ustedes en pantalla y precisamente el 5600 es la diferencia de ambos el osciloscopio las pruebas ya de componentes comenzamos con la pantalla principal en este caso es del pdl 5600 en donde tenemos seis menús en el primero tenemos lo que es escáner el segundo tenemos el obd2 que es el modo genérico tenemos las pruebas guiadas de los componentes que es donde encontramos precisamente base de datos que vamos a verlo un poco más adelante funciones especiales en cuanto al análisis de componentes en la parte inferior izquierda tenemos lo que es el osciloscopio conjunto con multímetro tenemos el historial de vehículos anteriores y datos que precisamente corresponde a una función específica para no andar buscando el vehículo con el cual has estado trabajando precisamente ahí tienes el historial para que tengas más rápido el acceso y en el menú de herramientas vamos a encontrar más que nada características funcionales del equipo herramientas del sistema operativo nada más eso es todo pero no tiene nada que ver con el sistema de escaneo las marcas que los equipos son les ofrecen pues precisamente son todas aquellas que han sido facturadas en el parque nacional mexicano es por ello que son se les ha comentado que es un equipo hecho en méxico para el parque nacional mexicano todo vehículo que haya sido facturado vendido en méxico viene precisamente en el equipo incluyendo norteamericanos, asiáticos, europeos, sudamericanos, etc. algo interesante de estas funciones es de que a pesar que el vehículo no haya sido vendido en méxico tiene la capacidad precisamente de poder seleccionar el sistema operativo hay veces en que hay cambios por años, por meses, pero hay compatibilidad cabe resaltar que es necesario que cada uno de ustedes precisamente sepan el vehículo con el que están trabajando para poder entender la dinámica del escáner uno de los grandes errores en los que se cae comúnmente es de que al momento de escanear erróneamente elegimos un vehículo totalmente distinto y generamos problemas en la base de datos sugiero que antes de trabajar con un vehículo siempre estemos acostumbrados a leer el número BIN en los dígitos que corresponde precisamente para poder trabajar con el año indicado del modelo tipo y marca es una sugerencia antes de usar este equipo muchas veces tenemos problemas o llamadas en las cuales nos comentan es que mi equipo no lo lee y el problema no es el equipo sino que seleccionamos mal a veces lo que es las funciones algo interesante también de este equipo voy a poner por ejemplo en el caso de los Chevy los Chevy Pop, los Chevy Monza, el C2, el C3, todos esos carritos en otros equipos tienes que buscarlos como Opel tienes que buscar o entrar a otros subdivisiones o sistemas Daego, por ejemplo en el Aveo, Matiz en este caso si en México fue vendido como en este caso vamos a decir Chevrolet pues simple y sencillamente el vehículo en México lo encontrarás como Chevrolet Aveo no hay por qué andes buscando por otros lados algo que a lo mejor no es así si en este caso es un Chevrolet, es un Chevy con la marca Chevrolet precisamente encontrarás el Chevy como Chevrolet es así como se busca, es decir de forma directa en el caso de los vehículos de la familia Ram aquí ya no tienes que entrar como Dodge, como Chrysler si la camioneta es Ram tienes que buscarlo como Ram ya que es una marca totalmente independiente a la unidad dentro de esta función encuentras precisamente a las Ram 700 esas camionetas pequeñas aquí vienen soportadas sin ningún problema es la forma en la cual tú vas a encontrar los vehículos sin ningún detalle para que tengas precisamente esa cualidad que no andes buscando en menús que no son sino solamente por su marca, tipo y modelo y eso es más que suficiente ahora, cuando yo utilizo el modo genérico puedo yo precisamente entrar a muchas funciones que a mí me permiten tener un alcance totalmente distinto en este caso puedo tener lo que es el inicio de comunicación que precisamente es el punto en donde yo puedo establecer algún tipo de diagnóstico vamos a sobreponer a lo mejor en el caso del SAE J1939 ese que están viendo en pantalla ese corresponde precisamente a los protocolos de comunicación en diésel pesado si por alguna razón yo quiero hacer un diagnóstico en este tipo de vehículos tengo que entrar precisamente a lo que es el modo genérico que es la opción número 2 me regreso un poco para mostrárselas que viene siendo precisamente esta eso es para poder entrar a diagnosticar en modo genérico vamos a poner a lo mejor un diésel pesado ahí lo selecciono pero me va a aparecer precisamente esta opción que es el SAE J1939 que corresponde al diésel pesado y tenemos los otros protocolos que están ahí presentes pero bueno, será lo mejor cuando necesitemos hacer alguna función totalmente genérica y no por marca esa es una opción para si tú vas a, en este caso, querer diagnosticar un camión con estas cualidades hay que entrar como SAE J1939 en modo genérico para que lo sepas y no haya problema otra situación también de entrar a los vehículos en este caso, en un Volkswagen Amarok 2013 es de que tu equipo 4100 y 5600 tiene la capacidad precisamente de entrar a vehículos gasolina, vehículos diésel ligero y diésel pesado que es el que acabamos de mencionar en el caso de diésel ligero este no vas a tener ningún tipo de problema ya que va a entrar precisamente de manera específica tú seleccionas Volkswagen Amarok 2013 y te da a escoger los dos tipos de motores que debes de saber cuál es la combinación para, en este caso poder cargar el software adecuado y no tener problemas en el diagnóstico o en funciones avanzadas hay que tener mucho cuidado con esos aspectos por otro lado, también dentro de la familia de Volkswagen dentro del diagnóstico podemos nosotros utilizar los diferentes protocolos que la marca soporta que es como el CAN KW2000 y el UDS que son protocolos muy específicos de Volkswagen y que tu equipo 4100 y 5600 precisamente los soporta sin ningún problema cabe resaltar que acabas tú de adquirir un equipo con un potencial tremendo que no vas a encontrar precisamente en ningún otro equipo de diagnóstico es un equipo ZON que tiene todo el respaldo de Snap-on sin ningún problema puedes hacer todo ese tipo de ajustes incluso en esta familia de diésel ligero te hace la codificación de inyectores sin ningún problema en el caso de cuando tú haces un diagnóstico tu equipo está tan completo tan completo que una vez que vas a hacer precisamente la conexión el mismo equipo te está diciendo donde encuentras el conector DLC para que puedas precisamente ubicarlo rápidamente sabemos que el conector DLC de segunda generación lo podemos encontrar muchas veces bajo el tablero abajo del cenicero en la guantera en algunas ocasiones sobre el poste A sobre el posapiés trae una base de datos que precisamente te va a decir donde está para que te vayas directo y conciso hacia el punto algo también interesante de este equipo es de que cuando nosotros tenemos a lo mejor una falta de alimentación en el pin 16 del DLC todos esos equipos que se conectan por Bluetooth y que llegan a tener algún tipo de interfaz si esta interfaz no tiene una batería y en este caso no enciende por falta de suministro de voltaje en el pin 16 tienes que perder tiempo al momento de estar buscando el fusible o posible corto eléctrico siendo que tu equipo PDL 4100 o 5600 precisamente entra sin ningún problema aparte que el DLC el conector tiene un protector ante cortos y precisamente tiene una una regulación de 12 a 24 sin ninguna bronca dentro de los diagnósticos automotrices vas a encontrar precisamente una serie de de opciones en las cuales obtienes tu los códigos que precisamente es el modo 3D diagnóstico todos los escáner tienen modo de diagnóstico algunos más avanzados otros más básicos pero tu equipo está prácticamente en una fase 4 que te lleva a cabo todas las funciones especiales códigos es el modo 1 de diagnóstico tenemos también lo que es la función de borrar códigos es decir apagar la luz 1000 o check engine tenemos lo que son los datos en vivo que es el modo 1 este este sistema de datos en vivo son los parámetros que el computador está viendo en el momento y es una referencia que tu puedes tener precisamente para poder analizar a fondo cada uno de los parámetros tanto en sensores como actuadores una recomendación que yo te estoy haciendo es de que esta opción solamente la utilices como una referencia para el uso en el servicio pero jamás te bases precisamente a que este sistema te sirve precisamente para poder diagnosticar algún sensor o algún elemento componente del sistema vehicular esto porque precisamente hay una cualidad muy importante en el modo 1 de diagnóstico si el computador está recibiendo un error del sensor cualquiera el computador el computador te lo va a reflejar en la línea de datos pero la única manera eficiente de poder resolver y analizar directamente el componente es irte con tu osiloscopio equipado con el 5600 para que puedas analizarlo y evitar un problema recuerda que la línea de datos precisamente es una es un cálculo generado por un procesamiento entre computador y escáner entonces es una opción muy potencial pero simple y sencillamente te puede poner en riesgo así que no lo dejes solamente en un análisis básico hay que concentrarse a fondo tenemos también lo que es la sección de pruebas funcionales que es este que estoy aquí subrayando donde encuentras precisamente la activación desactivación de inyectores de relevadores de algunos actuadores bien habilitados según la marca y tipo de vehículo y volvemos a tener en la parte inferior lo que son las funciones genéricas que es ahí donde vamos a poder analizar el estado de componentes más que nada en cuanto al sistema de emisiones contaminantes hay que tener ahí un poquito más de entrenamiento en esa sección para los compañeros que están adquiriendo este equipo y que se encuentran en el centro del país en México sabemos que las regulaciones ambientales están muy duras muy estrictas y entrenarse en un modo 6 de diagnóstico sería muy eficiente para poder tener un servicio más completo en esta otra sección de pruebas especiales tenemos muchas funciones que muchos escáner precisamente no pueden entregarte como por ejemplo tenemos lo que es el aprendizaje del volumen de ralenti que es este que estás viendo aquí que es la calibración o aprendizaje de tu cuerpo de aceleración cabe resaltar que los que se han entrenado con nosotros en diferentes capacitaciones sabemos perfectamente que hay una diferencia muy grande entre aprendizaje programación reprogramación y codificación este equipo te da el aprendizaje es decir te ajusta los valores mínimos y máximos del sistema para que pueda operar adecuadamente dentro de un vehículo después de una limpieza o algún reemplazo algo también que puedes encontrar en funciones especiales del sistema precisamente es este la prueba de actuadores que es el que tú tienes precisamente para habilitar una bomba de combustible a lo mejor un abanico si necesitas revisar más a fondo a lo mejor un solenoide de transmisión o de algún actuador de tiempo variable ahí puedes tú hacer los ajustes adecuados en este caso cuando hacemos también un ajuste o cambio de algún módulo o de transmisión automática cuando borramos el autoaprendizaje es decir borrar todos los parámetros que el computador tiene almacenados para que éste pueda recibir los nuevos aprendizajes con los cuales va a funcionar son algunas de las pruebas especiales que puedes encontrar dentro de los diferentes menús de equipo ver lo que son las funciones de cada uno de ellos de los elementos que conforman el software o sistema operativo de algunos de los vehículos sería muy largo y tedioso pero vuelvo a repetir es función de cada uno de ustedes empezar a trabajar en descubrir más a fondo lo que es el equipo ya que está demasiado completo este es un ejemplo que pueden ver ustedes dentro de lo que es la función de pruebas de actuadores en ese caso estamos viendo el relevador de bomba eléctrica de combustible en la parte superior derecha estamos viendo lo que es las opciones de arranque o detención es decir que puedo yo seleccionar si quiero activar la bomba para revisar el suministro la presión del riel o incluso definitivamente detener lo que es el funcionamiento para no tener ningún tipo de problemas esto es algo que podemos analizar también dentro de las funciones del sistema de la de los equipos de diagnóstico PDL 5600 y 4100 algo que el mismo equipo puede sugerirle a cada uno de ustedes precisamente es lo siguiente lamentablemente encontramos en muchos negocios en muchos talleres emblemas que dicen precisamente que se diagnostican vehículos por computadora y el error de muchos clientes hasta incluso de algunos técnicos o mecánicos es decir que el escáner precisamente te soluciona todo y no es así cabe mencionar que una gran parte del funcionamiento de un resultado fin 7 es un equipo de altas prestaciones como el que tienes en tus manos y otra parte es la que le compete al técnico el analizar razonar reflexionar y ver el comportamiento de la pieza para poder definir si se puede estar en estado de función o definitivamente hay que reemplazar incluso el mismo escáner te está dando esta opción esta sugerencia que jamás esté sustituyendo piezas por deducción o sin cumplir las especificaciones adecuadas hay que llevar a cabo un proceso de diagnóstico adecuado conforme a un código de error conforme a algún procedimiento análisis para que puedas tener eficiencia en tus resultados algo también muy importante que podemos encontrar en la familia de vehículos recientes como Volkswagen Ford Chevrolet Volvo también algunos Mercedes que te están generando precisamente lo que son códigos específicos de armadora como el que algunos ejemplos que ves en este caso hay veces que no tenemos una base completa ya que nuestro equipo de diagnóstico está basado solamente en códigos genéricos recuerda que el PDL 4100 y 5600 tiene una base de datos específica por marca en donde puedes encontrar precisamente la descripción adecuada de cada uno de los problemas o fallos que puedas tener dentro del sistema hay algo que con lo cual se queda corto precisamente en tus equipos es precisamente esta base de datos tan completa que tienes en tus manos eso que ven ahora en pantalla precisamente corresponde a la línea de datos que son los datos en vivo modo 1 de diagnóstico en donde puedes estar monitoreando los valores en tanto milímetros voltaje tiempos en este caso temperaturas tanto en grados centígrados como en grados fahrenheit puedes hacer un ajuste completo dentro del menú de herramientas para que puedas precisamente analizar diferentes tipos de ventajas en este caso puedes precisamente analizar a como más te acomode dependiendo de la calibración el ajuste o hasta incluso de la zona en donde tú te encuentres y cabe resaltar que nuevamente les vuelvo a mencionar que este modo 1 de diagnóstico que es datos en vivo no es 100% recomendado ya que solamente te da un acercamiento hacia tu problema pero precisamente no es una garantía que puedas tú precisamente tener en el resultado de un diagnóstico hay que hacer siempre el análisis a fondo para evitar cualquier tipo de problema ahora también estos equipos tienen el el diferente la diferente cualidad de poder llevar a cabo los ajustes tanto de los servicios de monitoreo servicios de ajustes adaptativos ajustes precisamente de diferentes cualidades como por ejemplo el intervalo general de funcionamiento del mantenimiento de aceite cambio de filtro regeneración de partículas que es muy eficiente en los sistemas de diésel y también por otro lado en este caso estás viendo tú lo que corresponde a la familia de Volkswagen en donde sabemos perfectamente que el vehículo te puede soportar diferentes adaptaciones tanto por kilómetros por días incluso hasta por semanas esta familia es muy completa y precisamente está muy evocada a la cultura del mantenimiento con tu equipo PDL 4100 y 5600 precisamente puedes llevar a cabo esta función puedes hacer el ajuste entrar a valores incluso puedes analizar cuáles de los de los canales ahí tú estás viendo puede precisamente darte el diferente resultado dentro de lo que tú quieras hacer si por ejemplo en este caso quiero yo hacer el ajuste en mi vehículo entre a lo mejor solicitud del intervalo del servicio general yo ahí puedo meter ya sea en días o en horas o en kilómetros cuando el vehículo tiene que regresar a mi taller para el mantenimiento necesario o a lo mejor también puedo hacer un ajuste interno para poder saber cuánto se recorrió desde que se le dio el último servicio esto puede ser para métricas internas de nuestro negocio o hasta también en este caso ver todo lo que le han hecho en los sistemas de servicios existentes Volkswagen está muy completo en esto y podemos acceder a una plataforma muy grande interna que se encuentra dentro de los siguientes computadores del sistema operativo esto precisamente es una de las grandes ventajas otra cosa también que tu equipo tiene como una cualidad especial es de que este equipo también está diseñado para aquellas personas que se dedican a la alineación balanceo de sistemas de suspensión porque este equipo precisamente tiene una cualidad muy grande en los sistemas de direcciones electroasistidas cuando yo quiero precisamente ajustar el punto muerto del volante es decir lo más centrado posible mi equipo me ayuda precisamente a alinear y dejar precisamente en óptimas condiciones mi vehículo hay algunas unidades que al momento que detectan una relación incorrecta entre el ángulo de giro y la dirección del vehículo inmediatamente te limita potencia te genera fallos hasta incluso no te deja ni trabajar adecuadamente con un vehículo y muchas veces es el ajuste del punto muerto del volante hay que tener mucho cuidado con estas funciones especiales que tienes a tu alcance que puedes detonar y simple y sencillamente si adquiriste este equipo para un servicio en llantera alineadora y balanceadora hiciste una excelente inversión esto que estás viendo es el modo genérico o el conocido como modo 6 es un modo muy avanzado que tu equipo precisamente lo soporta y tiene una cualidad muy grande está enfocado principalmente a todo lo que corresponde vuelvo a comentar hace unos instantes que les mencioné sobre la emisión de gases contaminantes en el modo 6 yo puedo estar viendo precisamente el estado de los sensores de oxígeno el sistema EVAP también así mismo como detección de fugas comportamiento de EGR y precisamente como se están controlando los sistemas dentro del vehículo que tenga la capacidad esto es muy importante que puedas entenderlo es una función muy avanzada que tu equipo soporta incluso también este modelo de diagnóstico también es conocido en algunos lugares como predictivo porque el modo predictivo en este caso funciona principalmente también para los sistemas de análisis de catalizador y podemos ver también cuánta vida le queda a un sensor de oxígeno sabemos cuánta vida le queda precisamente a un catalizador y entre otras funciones necesarias del sistema esto es lo puedes encontrar en tu equipo PL4100 o 5600 pasando a un tema totalmente diferente pero no ajeno dentro de la familia Mercedes Volvo Volkswagen BMW tenemos una opción que precisamente cuando tú vas a conectar tu escáner a este tipo de vehículos te da precisamente dos opciones lo que es la selección del vehículo donde tienes acceso al modo de escaneo ajustes y análisis y tenemos lo que es el modo experto que es el modo experto el modo experto en estos vehículos precisamente radica en una gran cualidad todas estas familias de vehículos que acabo de mencionar se rigen por codificaciones esas codificaciones adaptaciones especiales que incluso la armadora son supuestamente hasta el día de hoy las únicas calificadas para hacerlo incluso nosotros podemos tener esa cualidad esa cualidad precisamente radica en cuanto al diferente análisis de instalación de módulos computadores sistemas que necesitan algún aprendizaje alguna codificación algún procedimiento especial precisamente tu equipo lo hace sin ningún problema pero para eso necesitamos de tener diferentes tipos de datos de armadora necesitamos tener los procedimientos adecuados y respetar los protocolos de de modo que no ponga en riesgo la funcionabilidad del vehículo por otro lado tenemos ahí lo que es el modo experto que es codificación lo que es codificación es precisamente en la familia de BMW en donde tú puedes también hacer reemplazo por ejemplo de una ABS y automáticamente al momento de hacer la alta del sistema la codificación te va a permitir dejarlo operable 100% dentro de esta de este sistema hay que tener algo muy importante tú tienes el acceso a un número 0800 en donde tenemos el soporte técnico en donde cada uno de ustedes puede tener acceso a la información que son tiene precisamente para ustedes y donde puedes encontrar la asesoría para que te lleven de la mano al momento de hacer una codificación de esta índole cabe mencionar que son no se hace responsable por el uso inadecuado de la operación de este modo sin tener entrenamiento básico o la asesoría pertinente para evitar conflictos en el funcionamiento operable de alguno de los módulos existentes es por ello que necesitamos tener cuidado para esos aspectos y llevar a cabo diferentes tipos de labores específicas para que tengan ahí el dato y evitemos tener problemas en el funcionamiento final dentro de estas funciones que tenemos dentro de las características podemos tener aquí diferentes cualidades como lo que estás viendo si no pones atención en este tipo de módulos se pueden deshabilitar módulos de control se pueden dañar hasta incluso podemos tener o poner en riesgo la unidad completa si no tenemos los procesos adecuados pero vuelvo a repetir en este modo experto en el 01800 que se te da con el equipo puedes tener la confianza de llamar en horario de oficina y precisamente tener este tipo de cualidades te vamos a llevar de la mano hasta solucionar el problema volvemos al menú principal y ahora nos vamos a evocar a lo que son las pruebas guiadas que encuentro en las pruebas guiadas que encuentro precisamente en esta función que solamente está disponible en el PDL 5600 esto es algo muy importante es un potencial tremendo porque aquí voy a encontrar mucha información específica para solucionar lo que es mi problema en este caso volvemos a la pantalla principal en donde tengo lo que es la base de datos de estos vehículos que están viendo en pantalla y entramos poco a poco a lo que es la sección de osciloscopio esa pantalla que tú estás viendo corresponde ya a la prueba guiada de tu osciloscopio en este caso seleccionamos nosotros un Nissan X-Trail 2007 con un motor QR20DE en donde vamos a analizar lo que es el lo que es un sensor de a ver entonces les comento el sensor de cigüeñal si tú te fijas en la parte inferior dice claramente unos datos que necesitas de poner en atención te está diciendo precisamente lo que tú tienes que hacer o sugerencias que debes de encontrar en este caso problemas en una conexión defectuosa con un cable roto fusible quemado si tuvieras un código de error en el sistema del CKP aquí incluso la base de datos te da lo que es el tipo de conector como lo encuentras te da el número de cavidades y hasta incluso te da más o menos una referencia de cómo debería de verse la señal esas rayitas que tú ves abajo en la parte inferior izquierda deberían de aparecer en la línea amarilla cuando tú diagnosticas con osciloscopio este sensor precisamente es una referencia para que tú puedas saber si está operable o no también este equipo tiene lo que es capacitación y clases en donde podrás encontrar muchas cualidades y puedas invertir en tu tiempo libre el estudio para que puedas desarrollarte más profesionalmente en esta sección podemos encontrar precisamente información muy específica de la marca en este caso estamos viendo el sensor de presión barométrica te dice el funcionamiento la ubicación te da datos importantes que puedes tú empezar a analizar incluso también te da lo que son los circuitos eléctricos las conexiones cómo funciona te da una base de datos en donde poco a poco puedes ir aprendiendo un poco más de diferentes temáticas y que se está actualizando precisamente cada seis meses para que pongas atención en ello cada actualización viene con muchas novedades distintas aquí en este caso estamos viendo en un modelo 2013 de un focus 1.6 el sensor de posición del pedal del acelerador te está dando lo que es prácticamente cómo es el conector te da el número de pines te da también en este caso más hacia abajo encontraríamos qué encuentro en cada pin dónde debo de cargar para mi línea para hacer el análisis qué debo de encontrar en el pin 1 en el pin 6 si en dado caso yo tuviera un código de error referente a este sensor eso son lo que son las pruebas guiadas es decir poco a poco vas a ir experimentando un poco más sobre esto y en esta sección vamos a entrar a lo que es al osciloscopio multímetro que solamente lo encuentras en el PDL 5600 cabe resaltar por ciento de énfasis que estas dos funciones que les estoy subrayando solamente las encuentran en el PDL 5600 el 4100 solamente es escáner y estas dos funciones valen cada peso en oro lo que tú has invertido en este equipo vamos a entrar también a la sección de el historial de vehículo en donde tenemos ahí todos los vehículos que hemos analizado esto solamente es como una referencia y pasamos a la sección de osciloscopio el osciloscopio como bien sabemos y los que hemos estado un poquito trabajando en esta área sabemos que el osciloscopio es el único elemento de diagnóstico calificado para poder llevar a cabo un vaya la redundancia un diagnóstico totalmente certero este es el único que te puede decir si funciona o no funciona un elemento y algo de los lemas que tenemos muy arraigados en nuestra empresa es de que la electrónica fue diseñada para decir si o no nunca tal vez o quien sabe y precisamente con el entrenamiento adecuado de osciloscopio podemos encontrar esto aquí en esta sección vamos a encontrar dos funciones que debemos de analizar encuentro lo que es el osciloscopio y encuentro precisamente estas otras opciones que están viendo ustedes aquí estas opciones me voy a evocar a esta que dice sonda de encendido son aditamentos que yo puedo comprar por separado en son directamente y donde puedo precisamente estar llevando a cabo diagnósticos totalmente más avanzados con los diferentes accesorios con los cuales mi osciloscopio puedo ir equipándolo poco a poco eso ya lo puedes contactar directamente con tu agente de ventas que te hagan llegar un catálogo de los diferentes accesorios que tenemos para tus equipos y en base de ello poder trabajar un poco más más fuerte en este aspecto el osciloscopio para aquellos que estamos apenas empezando a trabajar en el PDL 5600 encontraremos precisamente esas dos opciones esos dos conectores en amarillo y en verde el cual es el canal 1 y el canal 2 y el que se encuentra el negro será la tierra esas son las conexiones de mi osciloscopio y multímetro que incluso el PDL 5600 viene equipado con una serie de conexiones pinzas y testers puntas para poder llevar a cabo las mediciones adecuadas aprovechando la imagen cabe resaltar que esta sección que están viendo ustedes aquí es precisamente algo muy importante para aquellos que acaban de adquirir su equipo y que ya tienen lo que es el año de actualizaciones esa memoria que se alcanza a ver subrayada en el centro es una memoria SD esa tarjeta cuando te llega la actualización nueva te va a llegar precisamente una tarjeta idéntica la cual vas a retirar esa solamente haces un apachurras un poco y automáticamente se bota y vas a insertar la tarjeta nueva que se te envía al momento que tú conectas la tarjeta inmediatamente tu equipo empieza a modo actualización en este caso tardará algunos 5 minutos en lo que se hace la actualización del sistema y arranca con la nueva versión cabe resaltar que estas actualizaciones tienen un costo de 510 dólares prácticamente están saliendo dos por año y cada actualización siempre viene más completa que la anterior ahorita tú que acabas de adquirir el equipo tienes un año de actualizaciones es decir te enviaremos en dos ocasiones esa memoria para que tú intercambies y tu equipo te haya actualizado si por alguna razón no deseas actualizar en 1, 2, 3, 4 años no pasa nada actualizas hasta el quinto año si es de tu deseo hacerlo así e inmediatamente se te envía lo que es nuevamente tu memoria SD y no te vamos a cobrar lo que es el retroactivo de las actualizaciones es decir queda vigente hasta donde te quedaste y no te cierro módulos ni funciones especiales el puerto USB que estás viendo aquí este precisamente es para conectarlo a tu computadora para poder sacar las imágenes que pudiste haber fotografiado desde tu equipo en esta sección encontramos lo que es el multímetro digital en donde este multímetro es totalmente automático inmediatamente cuando tú veas en este caso unas flechitas como esta o una flechita como esta ya sea hacia arriba o hacia abajo quiere decir no vayas a espantarte que se echó a perder tienes que dejar las puntas conectadas porque el equipo se está autoajustando para darte totalmente la lectura real y también así mismo en la parte inferior en esta sección encontramos el voltaje en tiempo real el cual está funcionando estamos también con una función especial que puedo yo ajustarlo a como yo quiera y el multímetro en este caso solamente funciona con la la sonda amarilla que sería el canal 1 el multímetro no usamos canal 2 solamente canal 1 y tenemos las lecturas adecuadamente también podemos medir algunos diodos podemos checar resistencia al final de cuentas es un multímetro completo dentro de tu equipo PDL 5600 y llegamos a la sección de osciloscopio este osciloscopio con el cual viene equipado este modelo es un osciloscopio de alta velocidad es un equipo muy eficiente muy certero muy completo en donde en donde podrás analizar detalladamente como se encuentran las señales de voltaje como se comporta un protocolo de comunicación y hasta incluso puedes definir precisamente si un componente se encuentra operando o no aquí si en esta sección ya uso lo que son los dos canales porque pues este equipo precisamente tiene los canales si recuerdas al inicio de esta sección vimos en la parte superior de tu equipo un chupón en color amarillo un chupón en color verde precisamente corresponde a esos dos canalitos en donde podemos ver al mismo tiempo dos señales diferentes para poder llevar a cabo un análisis completo en esta sección también encontramos la escala en voltios y que también puedo yo ver lo que es la sección de milisegundos cabe resaltar que aquellos que poco han estudiado lo que es el osciloscopio todo lo que yo vea en el en el vector horizontal será lo que es tiempo o ciclo de trabajo y todo lo que yo vea hacia arriba precisamente es el voltaje el voltaje si tú te fijas en esta sección este equipo no está conectado checa por favor la línea verde se encuentra marcando cero la línea amarilla se encuentra marcando cero es decir este elemento no está conectado automáticamente ni absolutamente a nada y si tú checas el tiempo real tenemos lo que es un cero voltios esta sección última precisamente es lo mismo que tú ves en la escala que analizamos acá el tema de osciloscopio es un tema muy completo es un tema que no se ve en diez minutos es un curso que con todo gusto nosotros ofrecemos en diferentes partes de la república mexicana y el extranjero para el dominio adecuado de este equipo el cual tiene un tema denominado como análisis de señales digitales y analógicas con eso tú puedes analizar un sensor de oxígeno puedes analizar lo que son amplitudes puedes analizar diferentes cualidades puedes analizar muchas cosas muy específicas para poder analizar completamente esta función aquí voy a poner algunos ejemplos que es a donde recaigo precisamente en que no hagamos caso de lo que el modo 1 de diagnóstico diga o lo que nuestro foquito led indique muchas personas instalan foquitos led para ver un pulso muchas personas instalan foquito led para ver una trama de comunicaciones cosas que no es así así no debe de funcionar así no jala en pocas palabras el osciloscopio es el único elemento que yo podré con el cual podré determinar si este sistema opera o no están viendo ustedes en pantalla la señal digital con la cual activa una bobina transistorizada tipo cup en un nissan altima 2007 esa pequeña señal digital quiero que vean ustedes tiene un valor máximo de 1.2 voltios lo cual yo lo lo veo en una escala aproximadamente en esta sección ahí se ve es el valor máximo si yo pongo un foquito luz led en esa salida transistorizada va a encender sin ningún problema porque porque un foquito led enciende con un voltio con 700 milivoltios está arrancando sin problema 1.2 va a encender y a mí me va a engañar en mi diagnóstico porque va a decir si hay luz quiere decir que la computadora está suministrando precisamente la activación de esta bobina cuando no es así pongo ahora en el siguiente en la siguiente imagen precisamente una señal digital en perfectas condiciones vean ustedes lo que es el valor máximo en Nissan Altima este tipo de bobinas y no solamente en este modelo sino en otros también de la familia Nissan estas bobinas disparan aproximadamente entre 4.7 a 5.3 voltios aquí yo veo la señal digital y esa lectura del valor máximo 4.7 más o menos lo calculo en esta sección acordemos que el valor máximo será este que se encuentra aquí y yo lo puedo ver en la escala por este lado y ahí tengo el valor máximo 4.78 así de que en este caso yo ya puedo determinar precisamente que esta señal que yo estoy viendo aquí en 1.22 no está operando es decir aquí mi computadora se fue a otro mundo se echó a perder y esta otra salida se encuentra en perfectas condiciones esta es la ventaja de usar el osciloscopio del PL5600 ves las amplitudes reales y totalmente puedes determinar si este módulo funciona o no aquí es tan fácil como hacer la observación que aquí la bobina aunque la instale es nueva no va a funcionar porque no está suministrándose el voltaje real para poder hacerla funcionar son ventajas de osciloscopio otra ventaja también de usar el osciloscopio del PL5600 es precisamente que yo puedo analizar esta señal que corresponde a un sensor MAF digital estos sensores MAF digitales se encuentran ya prácticamente en vehículos 2008 hasta la fecha y que estoy viendo precisamente solamente una secuencia de voltaje la cual precisamente varía al momento de hacer la aceleración varía solamente en frecuencia y en anchura pero sin embargo no cambia en amplitudes la amplitud en este caso pues será el valor máximo 5.22 que yo lo veo acá más o menos coincide con la cifra es por ello que los análisis a fondo de este tipo de sensores hay que saber con qué me voy a enfrentar cómo lo trabajo y en función de ello poder determinar su funcionamiento real si es de que está operable o no aquí estamos viendo también ahora lo que es un sensor de posición de cigüeñal este sensor de posición de cigüeñal también así mismo es un sensor digital donde tengo un valor máximo de 5.15 voltios que más o menos está aquí calculado ahí se ve un pan aproximado pero vean ustedes que con el análisis a fondo de este osciloscopio veo precisamente cómo se comportan las amplitudes y veo precisamente que este sensor se cuenta operable si yo viera precisamente que esto llegara hasta aquí es decir que esta sección no llegara hasta acá solamente se viera aquí así inmediatamente aquí pudiera determinar que el reluctor o mi sensor se encuentra defectuoso y eso yo no lo puedo analizar ni con un foquito LED ni con un multímetro esto únicamente con osciloscopio y esa es una de las grandes ventajas de tenerlo otro de las grandes ventajas de tener también este osciloscopio del PL5600 esta es una trama de comunicación del famoso Cryler Dodge conocido como PCI Bus el PCI Bus precisamente es la trama de comunicaciones con las cuales esta unidad se se comporta operando puedo yo checar lo que es el inmovilizador a lo mejor posible arranque la comunicación de un módulo cosas por el estilo y definitivamente ahí yo puedo ver que se encuentra operado porque los que conocemos de protocolos de comunicación sabemos que el PCI Bus es una comunicación que no es muy limpia y puede haber algunas variantes pero si ya soy más visual que los siloscopios si te lo pide tienes que ser muy visual para poder definirlo podrá darte cuenta que aquí precisamente esta sección no está operando absolutamente en lo más mínimo porque estamos viendo aquí una comparación un valor en este caso .57 voltios o .57 milivoltios estamos viendo que prácticamente es un tiempo para protocolo adecuado y veamos por favor en la siguiente imagen que el voltaje está muy por encima indicando que posiblemente a esta trama le falte alguna tierra y ahí se ve muy claro esa condición no es normal de un protocolo de comunicación cabe resaltar que esto no es un curso de protocolos ni de uso de osciloscopio es solamente que vean los alcances que tienen a su mano y que de alguna manera son muy eficientes para poder resolver problemáticas otro análisis aquí precisamente aquí se ve muy claro esta comunicación estamos viendo que no llega ni siquiera a cero lo cual para un protocolo no es correcto un protocolo debe siempre aterrizar lo más próximo a cero con milivoltios de diferencia y tenemos aquí un valor máximo de 11.12 si tú te fijas estos protocolos este protocolo no está operando ya que el psibus trabaja de 0 a 7.7 0 a 8 voltios y si te fijas la trama de comunicación que ves aquí y la trama de comunicación que ves acá precisamente tienen una diferencia muy distinta que precisamente dan como condiciones de que no arranca el vehículo este es un problema de comunicación cuando te encuentras los famosos códigos U descubiertos en un en un diagnóstico en una lectura de códigos y que un código U no vas a poder resolver solamente midiendo voltajes o resistencia hay que meterse con osciloscopio así de que los dejo con esta presentación con este uso y espero que sea de su agrado sea funcional ahora vamos a pasar a un video grabado de las funciones más avanzadas del equipo vamos a trabajar en una Suburban 2007 solo para demostrar el dinamismo del PL5600 y ver algunas funciones a lo que tú puedes trabajar más a fondo en este equipo seleccionamos lo que es escáner nos vamos hacia lo que es Chevrolet y aquí vamos a encontrar dos versiones vehículo estadounidense y vehículo mexicano le digo a mi equipo que este es un vehículo mexicano voy a buscar el modelo 2007 después me despliega la base de datos de modelos de vehículos disponibles aquí está Suburban 1500 motor 5.3 me da los datos del del sistema le digo que si ya para este momento aquí encontramos todos los módulos con los cuales este esta camioneta viene equipada ya vienen precargados y listos para poder ser analizados vamos a checar realmente motor vamos a revisar el menú de códigos mostrar códigos pantalla de DTC es obviamente de los códigos revisaremos hasta aquí me dice que no hay códigos presentes en este sistema no hay código presente de motor nos vamos a salir y vamos a empezar a checar algo interesante en este modelo tenemos una opción que dice sin ejecución o fallo de ciclo encendido o sin ejecución o fallo desde el último borrado de códigos es decir aquí me doy cuenta muchas veces muchas personas dicen no me borran el código y solamente hay que hacer el ciclo de manejo y los que aparezcan después del ciclo de manejo son los que hay que atender en estas opciones a mí precisamente me dice cuáles son los códigos de error que estuvieron presentes después del último borrado que se generó es decir si ahorita yo borré códigos esto es lo que la camioneta tenía prácticamente atrás es decir es como un histórico también así mismo puedo obtener lo que es ayuda de lo que es un código aquí me da la descripción que es un DTC en lo que es la imagen congelada aquí si yo hubiera tenido un problema en el momento que la unidad falló le doy a imagen congelada e inmediatamente en ese momento me despliega información referente a qué pasó durante el fallo el estado del DTC en este caso yo puedo teclear algún código que tenga lo mejor en duda y me saldrá lo que es la descripción del mismo esto es solamente en Chevrolet ahora pruebas funcionales aquí en pruebas funcionales aquí donde yo puedo darle el servicio a infinidad de elementos según el sistema operativo como venga cargado aprender variación del cigüeñal en esta función de Chevrolet aplica mucho cuando cambias lo que es la computadora de motor o cuando haces un ajuste o cuando te genera ciertos códigos que hay que darle el aprendizaje cuando cambias también sensores o variadores especiales hay que revisar también lo que es el balance de inyector esta es una prueba muy muy eficaz porque realmente si yo tengo un Misfire yo puedo empezar a desactivar lo que son los inyectores o desactivarlo dependiendo sea la necesidad y sobre eso yo puedo ir trabajando no hay necesidad de estar desconectando inyector por inyector acuerden que ya estos modelos ya no podemos estar haciendo pruebas un poco medievales tenemos que hacerlo ya más profesionalmente y eso lo encuentras con este equipo que te acabas de comprar funciones genéricas esto que estás viendo precisamente ya es parte del sistema del modo 6 donde yo puedo hacer diferentes tipos de pruebas para analizar el estado de las emisiones contaminantes esto es muy indispensable ya que también a mí me permite ver cuáles son los ordenadores con los cuales mi unidad viene equipada y también es un reglaje es un reglaje que esto aplica mucho para la zona central de México ya que aquí estoy viendo por ejemplo estos problemas que estoy viendo fallo de encendido la prueba está completa estos son ordenadores estos son monitores de diagnóstico todo esto mi camioneta pasa pero si aquí efectivamente cuando dice catalizador calentado es un ordenador es una prueba pero mi camioneta no aplica este sistema así que no está disponible por otro lado donde dice sistema de evaporación es el sistema evap he tenido unos problemas últimamente con el tapón de llenado de mi tanque de gasolina y es por ello que el sistema no se ha completado con este modo genérico si tú vives en alguna parte de la república mexicana en donde están las normativas ambientales un poco estrictas tú puedes brindar este servicio y antes de que el cliente vaya precisamente al centro de verificación tú puedes analizarle genéricamente cómo se encuentra su estado general del vehículo en este caso pues bueno ya estamos viendo que si mi camioneta ahorita yo la llevara a verificar por este sistema de evaporación que está aquí y que el monitor no está acreditado mi camioneta no pasa acordemos que las normativas estrictas están muy fuertes y donde diga NA pues sencillamente no aplica para mi modelo en otros vendrá habilitado pero en mi unidad pues prácticamente no es una prueba muy completa con la cual tú puedes generar en funciones genéricas también así mismo podemos analizar en transmisión lo que es exactamente lo mismo el menú de códigos me ayuda a analizar no tengo códigos en mi escáner en lo que es módulo de transmisión y exactamente lo mismo es muy sencillo de utilizar así mismo en airbag módulo de escalón auxiliar en este caso también me aplica por ejemplo en el módulo de portón trasero vamos a hacer una prueba funcional esta camioneta trae un sistema que precisamente a mi me permite abrir o cerrar la tapa trasera aquí hay que seguir las instrucciones dice que coloca el encendido en off durante 10 segundos aquí estoy más o menos contando para que vean ustedes aproximadamente el sistema de pruebas especiales que también aplica en estas unidades puedes tener un alcance tremendo voy a poner 10 segundos en ran me dice que espere 20 segundos con el encendido en posición de ran antes de realizar la prueba de la apertura electrónica algo muy importante que deben de ustedes de entender es de que el equipo si les da las recomendaciones o las instrucciones hay que respetarlas de lo contrario su prueba no va a ser funcional o va a quedar con algunas problemáticas y vamos a tener perfectamente a lo mejor quejas de que mi equipo no sirve pero es que sencillamente no estás haciendo lo correcto en este caso le doy aceptar y en este momento tengo prácticamente mi modo uno de diagnóstico de este sistema y tengo mi prueba funcional en el cual le digo abrir automáticamente en este momento ahí me está diciendo ya que mi acceso trasero está abierto ahorita ya está ahí algo oscuro no se ve la parte de atrás pero abrió y voy a cerrarlo ahí se escuchó que cerró prácticamente entonces es una prueba que yo puedo hacer de manera muy práctica e inmediatamente me genera lo que es pruebas especiales eso es prueba especial vamos a checar también lo que es el módulo del airbag ya que esta camioneta tiene un detalle vamos a analizar lo que son los códigos e inmediatamente tengo todo lo que son mis códigos de error listos para precisamente ser analizados uno con otro y tenemos que empezar a tener mucha preparación también en este tipo de sistemas ya que el airbag precisamente es un sistema que se debe trabajar con mucha delicadeza y sobre todo con ciertas certificaciones especiales para poder analizarlo y llegar a soluciones prácticas vamos a ver un poquito lo que son los datos en vivo de motor pantalla de datos aquí está aquí puedo ver yo muchos tipos de de datos puedo incluso tener datos del motor tag del cuerpo de aceleración puedo tener datos para ver cómo se está comportando el sistema aquí me está dando el porcentaje de apertura del acelerador el el TP deseado es decir el porcentaje deseado de apertura puedo ir analizando aquí está sensor 1 y 2 si hay coincidencia me está diciendo que si si estudiamos ya más a fondo la aceleración electrónica sabemos que tiene que haber una correlación entre pedal de acelerador 1 y 2 y así mismo contra el TPS 1 y 2 aquí mi equipo me está diciendo que si hay coincidencia si por alguna razón dijera no tengo que ir a diagnosticarlo con el osciloscopio y analizar en que momento se me sale rango aquí también estamos viendo diferentes funciones o cualidades del motor TAC vamos a checar un poco de motor en este momento tenemos lo que es la sección de motor tenemos lo que le llaman el ralente y deseado que es 544 el ralente y deseado en este tipo de sistemas indica precisamente en lo que el computador está esperando que se mantenga este esta unidad encendida en baja en la parte superior tengo 560 550 que está muy próximo a lo que son 544 entonces no generaría un código de error ya que está muy próximo y hay ciertas tolerancias para poder trabajar con ello tenemos el refrigerante de la unidad que aquí lo estoy viendo en datos en vivo en 90 tenemos el MAF acuérdense que en esta unidad los que hemos visto o los que analizamos la videoconferencia de sensores automotrices sabemos sabemos que este sensor MAF trabaja con con hertz es un sensor prácticamente muy especial ya que es de entrada digital y tiene ciertas cualidades precisamente para analizar muy distintas a los demás tenemos también la carga de motor el porcentaje de apertura de la pedal de acelerador otra de las funciones especiales de este equipo con el sistema operativo de esta unidad es la prueba especial de datos de fallo si por alguna razón en esta unidad el cliente se quejara de que hay un problema de inestabilidad o detalles quiero que vean por favor aquí cabe resaltar que mi camioneta vuelvo a repetir tiene un ligero problema y aquí con esta falla que estamos presentando no se si alcanzan a percibir vean en el detectado fallo en cilindro vean por favor el cilindro 2 últimamente he estado revisando que mi unidad se ha sentido un poco inestable un poco fallenda un poquito curiosa como que vibra y lo que hemos estado apenas detectando es precisamente analizar un posible mantenimiento aquí esta unidad si yo tuviera un fallo general o si no supiera de dónde viene el origen de esa vibración ahí lo estoy viendo inmediatamente me está diciendo que el mismo equipo ya me detectó fallos en el cilindro 2 aquí lo que tengo que hacer es ir precisamente a analizar el cilindro 2 la bobina la compresión el inyector los cables dependiendo y tendremos que hacer el análisis pero ahí se ve muy claro el fallo y esto lo puedes obtener con este tipo de sistemas avanzados en este equipo los datos de ajuste de combustible también a mí me sirven para poder tener una valoración en cuanto a ver si mi unidad está bien afinada o definitivamente le hace falta algo por realizar vean por favor en donde dice el equilibrio de combustible a corto plazo del banco 2 lo tenemos prácticamente a 0 0% eso quiere decir que precisamente esta unidad se mantiene operable se encuentra dentro de los rangos y en el primero que dice equilibrio de combustible a corto plazo también lo mantenemos a 0 lo más cercano a 0 cabe mencionar que en el recorte de combustible nosotros podemos hacer esta prueba después de hacer un cambio de aceite bujías o si de repente tu cliente llega a decirte oye es que mi unidad está consumiendo mucho combustible tú puedes entrar a esta función de equilibrio de combustible y entras a ver precisamente los datos de corto plazo lo más cercano a 0 que indica que la unidad está en perfectas condiciones y está consumiendo lo que debe de consumir cuando yo lo vea aún más 10 más 15 más 20 o menos 5 menos 10 menos 15 menos 20 es claro que hay un problema de mezcla pobre o mezcla rica los que hemos estado en los cursos de diagnóstico con un servidor ya hemos analizado cómo se lleva a cabo este monitoreo un poco más profesional pero esto también lo puedes encontrar con tu PL5600 por otro lado también puedes empezar a analizar muchas pruebas bueno esto ya lo vimos también entonces es cuestión de que tú te pongas a manipular lo que es tu equipo y cada módulo que trae precisamente este sistema cada módulo trae su su lectura de datos cada módulo trae su sus funciones especiales cada módulo trae prácticamente todo por lo cual fue diseñado incluso también trae los sistemas de TPMS en donde yo puedo analizar también aquí no tengo códigos presentes ya que mi unidad ahí se encuentra en perfectas condiciones puedo ver lo que es la pantalla de datos en donde puedo yo ver cómo se están comportando precisamente los sensores de mis ruedas verdad puedo yo ver también si hay algún detalle con alguno de ellos me está incluso diciendo verdad en cuanto cuánta presión está puedo yo monitorearlo si de repente tengo mi luz de llanta de llanta baja encendida puedo meterme a este sistema me pongo monitorear cuál de los neumáticos no me indicara a mí una lectura y sobre ese me puedo ir directamente a trabajar es cuestión de de checar incluso también puedo encontrar lo que es información del sistema cómo se encuentra operando puedo analizar muchas funciones especiales cosas que en otros equipos no vas a encontrar así de que espero que este video informativo te haya servido te invito a que tu equipo lo detones totalmente que tu equipo lo le sustraigas el mayor provecho y simple y sencillamente esto te va a dejar una rentabilidad muy amplia acordemos también que tenemos muchas funciones especiales tenemos muchas cualidades que a son lo hacen muy muy por encima de los demás como un equipo de diagnóstico muy eficiente y simple y sencillamente te felicito por haber comprado un equipo de un alto valor en la inversión que desembolsaste precisamente para poder tener una labor profesional mucho más completa y agradecemos la atención prestada a este video esperando que haya sido de gran utilidad así que gracias y hasta pronto